...que vamos a mandar esto mismo, maldito asesino, asesino, asesino... La casa del expresidente Luis Echeverría Álvarez. Obviamente ya es un elefante blanco de muchos años, incluso que podría ya representar un riesgo para quienes, como nosotros, visitan este lugar. Vanquitas para que aquí pasen un momento, tal vez... ...algunos baños y también la parte de la cocina de esta construcción. Es una exageración enorme, no fue así. ¿Tiene alguna cifra de cuántos muertos? Pues ha sido alrededor de 30, realmente yo creo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Hola, yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor de la Verdad. Hoy vamos a platicar de cómo un hombre llegó a ser el más poderoso de México, llegó a tener bajo su dominio a toda la clase política, empresarial y de todo tipo. De cómo despojó a México en todos los sentidos, vendió lo que quiso, se quedó con lo que quiso, pero lo peor es que provocó uno de los eventos más trágicos en la historia moderna de nuestro país, como lo fue el tema de 1968. Hablo de Luis Echeverría Álvarez, este expresidente que todavía vive, ya está llegando a los 100 años de edad, pero que es catalogado como uno de los principales responsables de aquello del 68, que hoy parece que está pagando todo lo que hizo. Pues resulta que fue abandonado por sus hijos, vive prácticamente secuestrado en una habitación de la poca casa que le queda y aparte ha perdido sus demás propiedades, ha tenido que pagar varios millones para poder pagar algunas deudas y parece que vive entre la basura, entre animales, ratas y demás. Entonces, para que vean, hay que obrar bien porque si no vamos a acabar todos como este expresidente. Dice, solo abandonado y despojado de su riqueza. Al estilo del dictador chileno Pinochet, Luis Echeverría enfrentó a principios de este siglo un juicio por lo ocurrido en 1968 y además del alcunazo del 71 al tiempo que él y su familia acrecentaban su riqueza por medio de una docena de empresas. Veanlo aquí, como está, la última vez que se supo o se le vio fue recibiendo la vacuna. Dice aquí, aquí está. Todo esto al tiempo que él y su familia acrecentaban su riqueza por medio de una docena de empresas inmobiliarias cuya existencia sale a la luz pública con motivo de una demanda laboral interpuesta por uno de sus ex empleados. A escasos cuatro meses de que cumpla 100 años, el expresidente vive recluido en una habitación de su residencia en San Jerónimo. Personas que trabajaron para él dicen que sus hijas lo despojaron y lo tienen en el abandono. Pero eso sí, a salvo de la justicia, porque recuerden que él no fue de los que se sometió a votación en la consulta para enjuiciar a expresidentes. Yo decía que sí, que se le tenía que incluir, que una cosa era estar grande de edad y otra cosa era estar, pues, sí, ¿no?, enfrentando la justicia a cualquier edad total. Que, bueno, aquí relatan todo lo que tenía, ¿sí? Por ejemplo, aquí está Club y Residencias de Cuernavaca, propietaria de las instalaciones del Hotel Camino Real. Había registrado un incremento de capital de 24 millones de pesos. Entonces, según una escritura, el capital social de la empresa pasó de 38 millones, ¿sí? Un incremento de 24 millones, situación que se notificó durante una asamblea. Es aquí donde empezaron los problemas, ¿sí? Este juicio lleva ya muchos años. Ahora, como responsables de las empresas, los hijos del expresidente perdieron un juicio laboral por el que tendrán que pagar 9 millones de pesos aproximadamente a quien fuera su contador, Raúl Olvera Gómez. Entonces, eso por un lado. Vemos también aquí, aquí está, aquí está lo de la indemnización al ex contador. Aquí lo vemos triunfante con su abogado. Si le sacaron una gran cantidad de dinero, demasiada cantidad de dinero. Luego aquí tenemos, otra vez, pierde la familia Echeverría. Y a juicio laboral por 9 millones de pesos. Bueno, ahí vamos a tener la entrevista. Luego, a raíz de eso, están tratando de vender un terreno de Echeverría en Playa del Carmen que se ofertó en 120 millones de dólares. Imagínense, 120 millones de dólares. Vamos a sacar la cuenta al tipo de cambio actual, ¿sí? Para que tengan ustedes una idea de cuánto estamos hablando. Tenemos 120 millones, 120 millones de dólares por, les gusta que lo saque por 20 a 20 pesos para acabar pronto. Y ya la calculadora se me queda completamente, aquí tengan ustedes, se me queda completamente en un número, pues, bastante extraño. O sea, vean ahí, ya es un número que ni la propia calculadora puede reproducir. Entonces, en ese sentido, tenemos la entrevista con el abogado, que es esta, donde explica brevemente cómo ganó este juicio. La entrevista de Luis Echeverría, independientemente de que el expresidente, bueno, prácticamente ya ha quedado en el abandono por parte de sus hijos, ¿no? Totalmente. Son 12 empresas inmobiliarias que administran una gran cantidad de propiedades y algunas de ellas de un valor muy, muy alto. La revista Proceso, que está en circulación esta semana, se dio a la tarea de realizar una investigación en la que cita a algunos de los inmuebles más importantes. Pero no son los únicos para manejar tantos inmuebles, pues, han requerido de 12 empresas inmobiliarias. ¿De dónde creen que haya salido ese dinero? ¿De su bolsillo? Desde luego que no. Salió del erario y como antes era todo PRI, todos manejaban ellos, ¿quién les iba a decir algo a quienes se quedaban con los recursos públicos? Entonces, como les comentaba, Echeverría, él tiene mucho tiempo que no sale a la calle, o al menos no ha es captado, ni mucho menos entrevistas, pero las últimas que dio fue precisamente sobre lo que ocurrió en el 68, donde dice que no es para tanto, que fue una exageración. Se exageró mucho la cantidad. Yo sí te decía, creo que nunca se ha aclarado la cantidad, pero no fueron los que dijeron. Eso es una exageración enorme. No fue así. ¿Tiene alguna cifra de cuántos muertos? Pues, ha nacido alrededor de 30, realmente, yo creo. Y algunos soldados, y algún oficial herido. Por eso, en la Universidad de Michoacán, cuando se pidió un minuto de silencio, yo dije, sí, por los estudiantes y los soldados muertos. O sea, hasta soldados salieron, según él, afectados, y bueno, pues, por eso yo decía que no es posible que no se le incluyera en la consulta. Uno de sus hijos fue hallado sin vida, aparentemente vocacionada por alguien. Supuestamente, él solito fue, pero yo creo que no fue así. Álvaro Echeverría, Asuno, se suicidó a los 71 años con un disparo en la cabeza. Las autoridades afirman que a las 9 de la mañana, con 50 minutos del martes pasado, el cuerpo quedó atendido en el jardín de la casa del fraccionamiento Los Laureles, en la colonia La Pradera, de la capital morelense. ¿Quién era Álvaro Echeverría? Vivieron los pibos en la presidencia oficial de los pibos durante el mandato de su padre Luis Echeverría. Entonces, ahí está el hijo, no sabemos si por las deudas, si por algún problema se pudo ocasionar esto. Yo lo dudo, yo creo que algo, algún negocio no quedó bien y alguien le mandó corregir su vida de otra manera. Esta fue la última foto que se subió cuando fue a recibir la vacuna. ¿Sí? Por ahí lo llevaron, se puso la vacuna, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son las últimas fotos que se han difundido de este señor. También cada que se cumple algún aniversario de lo ocurrido en 1968, la gente va a su casa, ¿bien? No, no, es una casita, o sea, es una casota y supongo que en una de esas habitaciones está prácticamente plagiado, secuestrado, y la gente va a vandalizarla para recordarle lo de 68. Luis Echeverría intervinieron en la fachada de esta manera. Este huevo es por todos los padres de esos jóvenes que están allá atrás de los desaparecidos. Este va para allá. Y este otro, este otro lo tenemos porque has profanado a la UNAM del otro día, pues en mil sesenta y cinco te recibimos a huevazos y pedradas, pero el día de tu muerte te vamos a mandar esto mismo, maldito asesino, 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 asesino. Entonces, pues bueno, ahí está todo el despapalle que se ocasionó, y para que vean estas propiedades, por ejemplo, también está esta en Cozumel, me parece, donde, pues ya está en ruinas, pero tenía cocodrilos, tenía especies silvestres, tenía un montón de cosas, producto del erario. Muchos también tienen conocimiento que existe aquí, en este lugar, la casa del expresidente Luis Echeverría Álvarez. Obviamente ya es un elefante blanco de muchos años, incluso, que podría ya representar un riesgo para quienes, como nosotros, visitan este lugar. En esos momentos, los murciélagos, imagínense, con el propósito de que invitados especiales baje por estas escaleras y ya se interne a lo que es la laguna artificial. Obviamente, se cierran estas banquitas, para que aquí pase un momento, tal vez, algunos baños, y también la parte de la cocina de esta construcción abandonada, se habla desde los ochentas, pues, se lo vamos a mostrar en un momento. O sea, prácticamente ya es refugio de maleantes, malvivientes, delincuentes, todo lo que termina en ente. Entonces, pues, ahí está. Ojalá que no tenga que pasar por algo así Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto, pero si lo llegaran a hacer, bien merecido se lo tendrían. Amigos, pues, llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas. Déjame tu like, comparte mi video, y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmonero, y nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias. 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 Gracias.